Descansa ya Deja tu carga y tristezas ahí mismo donde estás Oí la voz, oí la voz Que insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Son mi dolor y mi aflicción Son mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Mas con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya, descansa ya Descansa ya Descansa ya Descansa ya Deja tu carga y tristezas ahí mismo donde estás Oí la voz, no vi la voz Que insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Son mi dolor y mi aflicción Son mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Mas con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya Descansa ya Descansa ya Descansa ya Descansa ya